Muy buenas a todos y en 3, 2, 1, que comience la escalada Bien amigos, os vamos a contar como es esto de la escalada Ya que he tenido la oportunidad de probarlo en bastante profundidad No todo lo que quisiera porque desgraciadamente no me ha dado tiempo Tengo que dormir que mañana curro y me levanto bastante pronto Así que básicamente me he metido en lo que es en una partida de escalada Tengo que corregir una pequeña cosa que dije en el video anterior Que no es que sean 13 batallas Sino que son 4 rondas, vale La primera ronda será contra un Vegemood, en este caso de nivel 1 normalmente suele ser Por lo menos en la de nivel 1 a 13 Eso de escalada 1 a 13 significa antes de nada Que los Vegemood pueden ser desde el nivel 1 hasta el nivel 13, vale Cualquier random aleatorio y demás hasta esos niveles Por encima de ahí nada más Bien, dicho esto, como veis tenemos un nuevo interfaz Yo llevo un tiempo sin jugar con lo cual me imagino que lo habrán puesto ahora No sé si lo habrán puesto un poquito antes Pero bueno, se ve bastante bien Tenemos tanto la vida, la estamina, todo Pero vamos a lo importante Incluso os aconsejo que veáis lo que viene a ser el inventario porque está muy chulo Bueno, lo he dicho Arriba y toda la derecha como veis han puesto la cara del Vegemood Y abajo un corazón con su vida Se va quitándole por cuartos Con lo cual está muy bien para saber cuánta vida le va quedando Un poquito más abajo tenemos lo que viene a ser el medidor de peligrosidad Y justo debajo en grande tenemos lo que viene a ser en este caso el nivel 1 Lo que es su nivel de dificultad Han metido una cosa que está muy bien Que es como en los retos tienen un pequeño handicap aleatorio Lo que viene a ser los Vegemood En este caso tenía la bola hombría Bueno, como veis ahí una vez que completan la ronda Hay unos, ese cristal concretamente que estáis viendo ahora mismo Pues se hincha después de haber matado el Vegemood Y te da a elegir tres opciones, vale Aleatorias Cada una da una cosa que son ventajas, vale Así que tú eliges la ventaja que tú quieras Y tiras para el siguiente Vegemood Así de fácil y sencillo En este caso ya te va poniendo que la ronda número 2 van a ser 2 Vegemood Vale, bueno, consta de 4 rondas Vale, la primera ronda va a ser un Vegemood La ronda 2 van a ser 2 directamente Del tirón 2 Que cosa que me ha sorprendido y gratamente además La ronda 3 va a ser uno solo Y la ronda 4 van a ser otros dos Y pelear contra dos Vegemood Vamos, a mí me ha encantado De hecho les hemos partido de todo El alma, les hemos dado ahí Como veis los dos son de nivel 5 Y podéis matar los dos a la vez Primero a uno, luego a otro Cada uno en la estrategia que quiera A ver, más cosas Que me despisto Bueno, poco a poco vais avanzando Cada uno tiene sus puntos de habilidad Sus historias Podéis hacer millones de combinaciones Evidentemente si llevas un tipo de arma y armadura y demás Pues si yo llevo una espada de fuego Me voy a ir contra uno de hielo O si tengo eléctrico Me voy a ir contra uno de piedra No sé, ya sabéis Estas cosas que funcionan así A veces no sé ni lo que digo Pero sí sobreentiende El caso es que todo funciona guay Vale, una vez que terminas los 4 combates Lo que haces es Ganar un punto de habilidad para el farol Vale En el mismo tío Ah, por cierto Ahora que estoy viendo que Siempre que podáis En este pase de cacería Poner Cazar behemoth No patrulla Sino cazar behemoth Porque si os venís aquí a escalada Prácticamente Cada vez que vais a un behemoth Cada vez que pasáis a una ronda Es como cazar un behemoth Vale Y se sube el pase de cacería Que da gusto Espero que eso no lo No lo cambien Porque es una pasada El poder cazar behemoth De esta manera Dicho esto Como veis Se acaba el corazón El bicho sale ardiendo Ahí en la cara Que está muy guay Te pone tu rango Los que has matado El nivel de peligrosidad Que te sube Y el aumento de escalada Es decir Más 4 niveles En la siguiente que vamos a ir Es la ronda 3 Bueno, como veis Ya es un behemoth solo Ya ha subido el nivel Ya es nivel 9 Todo es exactamente lo mismo Una vez que terminéis Los combates Podéis usar Bueno, esto Una vez que terminéis Incluso con una cacería Anomal y corriente Podéis usar el AET Para curaros de vida Y llenaros el farolillo Por cierto Está muy chulo Como lo han puesto Todo el interfaz Me encanta O sea, no puedo cansar Como veis Ya tiene 2 handicap Estrellas eléctricas Y zonas de peligro Que explotan Y demás Luego también Hay algunos behemoth Que te han puesto Que son como más duros Más resistentes Pero hay una zona En concreto Que está marcada Como un circulito Y un rayo En el cual le podéis Hacer más daño De lo normal O sea, el doble de daño Está muy chulo Una vez que terminéis Todas las cacerías De hecho os voy a poner Un poquito la última Que como veis Son 2 behemoth Arriba del todo A la derecha Tenéis sus caras De quienes son Bueno Que poco decir ¿No? Una vez Que acabas con ellos Después de partirte Ahí Adiesto y siniestro Con todos La primera Hay que decir Que son bastante fáciles ¿Vale? Simplemente Es del 1 al 13 Si estáis un nivel alto Más o menos Lo tenéis todo controlado Aquí como veis El handicap Son los bombarderos Se hay un montón De bombarderos y tal Pero sin mayor problema ¿Vale? Lo que es de ser Del nivel 1 al 13 No hay mayor problema Una vez que acabéis La cacería Como os iba diciendo Volveréis al rise game Y antes de ello Os pondré la siguiente pantalla Que como podéis ver Se resumen De la siguiente manera Nivel 13 Resumen de escalada 1, 5, 9 y 13 Que han sido los niveles Como veis En el nivel 1 Ha sido un behemoth Con el nivel En el round 2 Perdón Ha sido 2 behemoth De nivel 5 En el nivel 3 Ha sido O sea En el round 3 Me equivocaré siempre Ha sido un behemoth De nivel 9 Y en el último 2 de nivel 13 Después de ver esta pantalla Pasaréis al resumen Donde te van a dar Todas las partes ¿Vale? Todo lo que hayas cazado Todos los behemoths Que hayas cazado Se te sumen A toda la experiencia A nivel de cazadores normales Incluso al pase de cacería Con lo cual Está muy bien Cuando vayáis acabando Las cacerías Iréis volviendo Al rush gate Que de hecho Había bastante lag Pero bueno Hablar con Arkham Drew Que os irás dando Las siguientes misiones ¿No? Dice que como puedes observar Bueno eso ya lo leí vosotros Tranquilamente No cuando estéis jugando Sino ahora con la calma Y despacito Y os dirá que tenéis que pasar A poner talentos A vuestros farolillos Esos talentos son permanentes ¿Vale? Y se quedan para vosotros Incluso creo No lo he comprobado No lo tengo 100% comprobado Porque no he tenido tiempo Pero creo que Se os queda por lo que dicen Para los próximos Incluso si os vais de cacería Normal y corriente Eso lo tenéis añadido ya A vuestro farolillo Bueno una vez que seguís Hablando con él Y demás Os pone que Malcarion Que es el nombre Del nuevo Begemut El cual podemos encontrar Ojo No en la primera escalada De 1 a 13 Sino una cabra posterior Que puede aparecer A partir del 10 50 De partir del nivel 10 Hasta el nivel 50 O sea que ojito con eso Y es eléctrico Así que os recomiendo Que os reforcéis Cosas contra la electricidad Que os vendrá muy bien Sobre todo en los niveles 10 a 50 Viene mucho elemento eléctrico Bueno una vez que habéis Hablado con él Os vais a la especie De totem Que tiene al lado Donde vais a ir añadiendo Los puntos que habéis subido ¿Vale? Es como una especie De escalada De niveles distintas Aquí Que es de vuestra linterna ¿No? Es como subir Los niveles de linterna Que me ha parecido Una idea Súper estupenda Podéis elegir Entre esas 3 cosas Que tenéis Y bueno Y ya está Si es que no hay más Ya que cuando Completéis una serie De cacerías Hasta conseguir 5 puntos Para subir la linterna Ya os desbloquearán En los niveles 10 a 50 En los cuales Pues bueno Básicamente os comenta Que ya podéis encontraros Al A ver si me acuerdo Del nombre Al Malcarion A partir del nivel 40 más Es decir Que no va a ser Cosa fácil Y hay que ir Muy preparados Así que espero Que tengáis mucha suerte Y antes de despedirnos Quiero que enseñaros Porque una vez Que superas el nivel 1-13 Y te desbloquean El 10-50 Te desbloquean También las armas Para poder conseguir En... 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 Vale, ahí las tenemos Como veis, crueldades eléctricas Y a la derecha el dibujo del behemoth Que lo vamos a encontrar Siempre estuve buscando Impacto galmánico Ahí tenemos con el martillo Hay que buscar siempre el fondo morado oscuro Con la imagen moradita Ahí lo tenemos más cercano Corrientes mistrales Se llaman los puños La verdad es que están bastante chulos La verdad es que se me han sacado en esta actualización Tenemos la furia ciclónica Ahí con la espada Y esta tenemos No, esto es giro de la noche A ver, espera que la busco Aquí la tenemos La conductora con la pica Bueno, increíble Aspectos asombrosos Y aquí la tenemos No sé si Ahí la tenemos Carabina dinámica Bueno, pues No sé si me falta alguna ¿Me falta alguna? El hacha Bueno, el hacha lo hemos visto brevemente Y las hojas Las cueldades eléctricas Y ya está, ¿no? Vale, pues ya está Aquí lo tenéis Bueno, pues lo dicho Esto ha sido un poco el resumen De cómo viene todo Y acordaos que ha cambiado todo Arriba, como veis En el equipamiento Y todo y demás Está bastante chulo Te pone ya Todo lo que viene a ser Las estadísticas Todo el propio arma en sí Me gusta mucho arriba Con lo del poder de ataque Defensa Echarle un vistazo Porque está todo muy chulo La verdad Espero que lo estoy disfrutando Tanto como yo Y creo que esta vez Sí que me va a dar Por darle un poquito más Así que, ala Me voy a otra escalada Adiós Adiós, que dais Chao, chao 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 Gracias.